En tanto que la Policía Nacional está trabajando para el lanzamiento del Plan de Seguridad Ciudadana que comenzará a implementar en Cristo Rey el próximo mes, por lo que el director de la Uniformada, el Mayor General Eduard Sánchez González, visitó hoy ese sector. Si le dice aquí, no tiene la historia. Los aprestos para el Plan de Seguridad que se va a comenzar a implementar aquí el próximo mes. El Mayor General Eduard Sánchez González se reunió hoy con los comunitarios de Cristo Rey como parte de los trabajos previos a la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana que iniciará el próximo 5 de junio. Parte importante de la comunidad, ellos son los que guían las actuaciones policiales, los insumos y sobre todo el acercamiento comunitario determinante para cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de interacción con las autoridades y las demás instituciones que tendrán participación en esta nueva implementación en este sector de Cristo Rey del Plan de Seguridad Ciudadana. El director de la policía escuchó los casos pendientes que tienen los residentes en el sector, como es el de la periodista María Esperanza Pérez, a cuyo padre le cercenaron un brazo hace cinco meses. El Mayor General Eduard Sánchez le prometió que atraparán al prófugo Argenis Roques Medina. Y él nos garantizó de que se está trabajando, que no perdamos las esperanzas porque ese problema se va a solucionar. Instruyó también al comandante de acá del destacamento de la 40. Los comunitarios de Cristo Rey valoraron haber sido tomados en cuenta en el Plan de Seguridad Ciudadana. Estamos agradecidos al gobierno central por tomar Cristo Rey como plan piloto para esta estrategia que tiene el gobierno con todas las instituciones. La policía también adelantó que trabajan en los preparativos del Plan Preventivo por las festividades del Día de las Madres. Siempre reforzamos las arterias principales, determinante a fortalecer la prevención, la atención, las vías donde más se concentra personas, entidades bancarias. Bueno, estamos haciendo todos los prestos como es de costumbre, la policía preventiva. En su visita al destacamento de Cristo Rey, el director de la Policía Mayor General Eduard Sánchez González, estuvo acompañado de una comisión del Ministerio de Interior y Policía, Sila Dizaquino, RNN. Gracias.